El Hash Freebon ha dado señal de compra. El Hash, señal de compra. Comprar Bitcoin. El Hash Freebon ha dado la señal de compra. Comprar Bitcoin, comprar. No me pegues. Yo quiero mi Bitcoin. Comprar Bitcoin para mí. Para mí. Para mí. No, para mí. Para mí. El Hash, compra. El Hash. Yo quiero Bitcoin. Yo también. Yo también. Quítate. Comprar Bitcoin. El Hash. El Hash. ¡Yeah! Hola a todos y bienvenidos a este su canal. Les deseo un feliz domingo. Bueno, vídeo dominguero, dominguero. Y la verdad que interesante. Va a ser bastante interesante. Así que quédense hasta el final del vídeo. El Hash en gráfico diario ha dado señal de compra. Y la verdad que, bueno, viendo la introducción que han visto, la he hecho también porque entre el día de ayer y esta mañana he recibido por lo menos 80 mensajes entre el canal de Telegram, mi correo electrónico, Twitter, preguntándome más o menos todos los mismos. Debo comprar ya, compro y la verdad que incluso me ha visto superado con tantos mensajes que he decidido que no voy a contestar a ninguno y de verdad pido disculpas. Pero voy a hacer este vídeo para yo, o sea, les voy a decir lo que yo voy a hacer, ¿vale? Esto no es asesoría de inversión, siempre lo he dicho, son mis análisis, son mis opiniones personales. Y yo en este vídeo les voy a decir lo que yo voy a hacer. Y que cada uno tome sus propias decisiones. Es verdad que cada vez que el Hash ha dado una señal de compra ha sido muy positivo y las ganancias han sido importantes. Lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver el análisis, vamos a ver las diferentes situaciones, lo que yo estoy esperando y lo que yo voy a hacer. Pero una vez más, vuelvo a decirlo, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones de acuerdo a el riesgo-beneficio que esté cada uno manejando. Lo único que también digo es que hay demasiada, estoy viendo demasiada ansiedad ahora mismo, ¿vale? Aquellos que no han entrado, empieza a entrar el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo a perderse la entrada. Y muchas veces ese tipo de emociones nos llevan a tomar decisiones erróneas, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver. Bueno, y antes de ir a todo ello, por favor, darle like al vídeo, manito arriba, no le cuesta nada. Comentar ustedes qué piensan, si es momento de comprar o no. Y a ver si llegamos a los 600 likes por lo menos en este vídeo. Y también si ya están suscritos, por favor, suscríbanse. A ver si llegamos a los 20.000 suscriptores en este canal. Bueno, no me enrollo más, vamos al análisis. Gráfico diario, hash, indicación de compra, ¿vale? Yo no voy a comprar ahora mismo, lo digo de entrada. Y el por qué, por qué, las razones del por qué no voy a comprar ahora mismo. Yo primero no compro los altos. Yo prefiero esperar a un retroceso, comprar el punto bajo y vender el punto alto. Ahora mismo estamos en una zona de resistencia muy, muy importante. No solo en gráfico semanal. Tenemos la media de las últimas 21 sesiones. Ustedes lo ven, está justo ahí. Y la ha estado, la ha testeado ya. Y es una zona de resistencia importante. Cada vez que hemos testeado esta media. Aquí, por ejemplo, en este caso incluso la rompió. Fake y retroceso importante. Y ya como lo comenté en el vídeo anterior, yo personalmente, antes de entrar a mercado, antes de comprar, me gustaría ver un retroceso. Tal como lo vimos aquí, subida casi del 100%. Testeo esa media y tuvimos un retroceso. Este fue un retroceso aproximadamente de un 30%. Yo antes de entrar a mercado me gustaría ver un retroceso de por lo menos el 25%, el 30% antes de entrar. Aquí en este punto tuvimos dos señales de compra. Justo en esta subida, después tuvimos un retroceso. Y aquí también tuvimos una subida importante y tuvimos un retroceso de el 36%, casi un 40% aproximadamente. Entonces, para que ustedes vean que podemos, podemos encontrarnos con un retroceso. Aquí en este punto nos dio la entrada justo después de la caída y no volvimos a tener un retroceso. ¿Vale? Aunque ahora lo vamos a ver más en detalle. Con lo que yo personalmente me voy a esperar a un retroceso. Yo no voy a comprar la resistencia. Ustedes pueden ver aquí en gráfico diario, mirar. En esta zona fue soporte, soporte, resistencia, resistencia. En esta zona estuvimos varios días, varias semanas sirviendo, lateralizando y consolidando dentro de este rango, resistencia, resistencia, hasta que por fin la rompió, soporte y movimiento alcista. ¿Vale? Y el hash nos dio la indicación un poco antes. Tuvimos un retroceso, rompimiento de esa resistencia y ahí tuvimos un movimiento alcista. ¿Vale? A mí, yo personalmente, si no veo un retroceso, me gustaría ver el rompimiento de esa resistencia, rompe anterior resistencia, nuevo soporte. Ahí, en caso de que no veamos un retroceso desde este punto de aquí, entonces, esperaría la confirmación del rompimiento de la resistencia, retesteo, anterior resistencia, nuevo soporte, y ahí podría o me podría yo plantear una entrada en compra. Sin embargo, en el punto donde estamos ahora, no. No, porque, como ya lo he comentado, estamos en una zona de resistencia muy, muy importante. Viéndolo también por Fibonacci, si tiramos un Fibo, mirad, ahora mismo está testeando el nivel, vamos a quitar esta línea, el nivel de los 0.88, un nivel que los que me llevan siguiendo durante bastante tiempo, lo he comentado muchísimo. Y, por lo general, cuando rompe el 0.61, va a testear ese 0.88 y desde ahí suele tener una caída. Incluso, mirad, si tiramos un Fibonacci desde este punto bajo, ¿vale?, a ese punto alto, mirad donde el precio justo fue a testear, a ese 0.88 y desde ahí rebotó. Con lo que estamos en un nivel, otra vez más, importante de resistencia, que desde ese nivel podríamos ver un retroceso. Pero no solo eso, si lo tiramos desde aquí arriba, ¿vale? Así que podríamos ir a testear ese 0.61, tirándolo desde este punto de arriba. Estamos hablando de los 7.900 aproximadamente. Y el 0.61 es, una vez más, un nivel muy, muy importante de rebote. Y esto lo hemos estado viendo, vamos, en muchas partes del gráfico. Por ejemplo, aquí mirad cuando el precio cae y va a ese punto mínimo y tiramos un Fibonacci, ¿a dónde se fue a parar? Al 61% del Fibonacci. Y si ustedes este Fibonacci lo van tirando en diferentes partes del gráfico, van a ver que es un punto de rebote importante, sea al alza o sea a la baja. Vuelvo y lo digo, mucho FOMO, ¿quién diría en el 2017, que llegó casi a los 20.000 dólares, que iba a caer prácticamente un 85%? ¿Vale? Aquellos que empiezan a ver que el precio sigue subiendo y ven que no retrocede y comprar porque me pierdo la entrada, pum, un 85%. Aquí en este movimiento, ¿cuánto hemos retrocedido? Desde la zona de los 14.000 a la zona un 72%. En este punto de aquí, ¿quién iba a pensar que íbamos a volver a caer a los 3.700 dólares? Y aquí en este último movimiento alcista, cuando muchos decían que Bitcoin a los 100.000 dólares, que Bitcoin en el 2021 a los 100.000 dólares, y una vez más, desde ese último punto, ¿cuánto hemos caído? Hemos caído prácticamente un 60%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sencillamente hay que ser pacientes. Ahora, que tú quieres comprar, vas a largo plazo, el hash en gráfico diario, la verdad que siempre ha sido una señal muy fiable, prácticamente ha sido una señal fiable al 100%, y te da igual que caiga otro 30, otro 20, otro 30, otro 40, pues adelante. Pero yo, mi gestión del riesgo-beneficio, no, de momento para mí, no está dentro de mis parámetros. ¿Y por qué lo digo? Es verdad que si rompemos esa zona de resistencia, podríamos incluso ir a testear la zona de los 10.000 dólares, ¿vale? Y desde ese punto, para que ustedes vean cómo manejo yo el tema del riesgo-beneficio, desde el punto en el que estamos ahora, a la zona de los 10.000 dólares, en caso de que, siendo optimistas, si fuéramos a ver un testeo a la zona de los 10.000 dólares, estaríamos hablando de un 31% de ganancias. Sin embargo, si el precio desde esta zona decide caer y retestear este último mínimo anterior, o incluso esta zona de los 4.800, 5.000 dólares, estamos hablando de una caída de un 36%. Entonces, yo personalmente no voy a arriesgar un 36% para ganar un 31%, ¿vale? Ahora, si el precio decide caer desde este punto, digamos, un 30%, ¿vale? Un 30% a la zona de los 5.200, 5.000 dólares. Esto es un ejemplo para que ustedes más o menos vean cómo manejo yo mi riesgo-beneficio, ¿vale? Digamos que el precio retrocede a esta zona. Ahora, si el precio retrocede a esa zona, ¿vale? El porcentaje de un retesteo a ese punto mínimo, estaríamos hablando de un 26%. Sin embargo, si de ese punto el precio decide ir a testear la zona de los 10.000 dólares, estamos hablando de que estoy arriesgando un 26%, ¿vale? Para ganar casi un 90%. Entonces, yo es como lo veo, ¿vale? Yo, sin embargo, desde el punto de que estamos ahora no voy a arriesgar perder un 36% para ganar un 31%. Es un ejemplo, viéndolo de manera muy rápida y muy general, pero es para que ustedes se hagan o tengan una idea, ¿vale? De lo que estoy comentando y del por qué yo ahora mismo no compraría. ¿Qué tendría que ver yo también para decidirme comprar? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en este punto cómo nos dio el hash esa señal de compra. El precio sube, vuelve a caer, vuelve a subir, señal de compra, vuelve a caer. Pero mirar desde ese punto mínimo que nos marcó aquí, disculpad, voy a tirar un Fibonacci, ¿vale? Y mirar cómo tirando ese Fibonacci el precio prácticamente fue a testear el 0.61% del Fibonacci. Que es zona del Golden Pocket, zona de, por lo general, de rebote, ¿vale? Aquí el precio sube, va a testear esa zona. Ustedes lo ven desde que sube este punto. ¿Qué zona testea? El 61, sube. 61, sube. Vuelve a caer. ¿A qué zona? La zona del 61. Desde ahí vuelve a subir. Y ese es el movimiento que a mí me gustaría ver, ¿vale? ¿Qué se tiene que dar? Porque a mí me gustaría ver ese movimiento, ¿se tiene que dar? No, ¿vale? Pero es el movimiento que yo quiero ver y necesitaría ver para entrar. Yo no persigo el precio. Yo, que venga el precio a mí. Que no viene, pues no entro. Es así, o sea, y ya está. Pero mi dinero está protegido. No estoy arriesgándolo. No estoy ganando, pero tampoco me estoy arriesgando a perderlo. Con lo que, si viera que ya el hash en gráfico diario me ha dado esa señal. De compra. Ve un retesteo a ese 0.61. La zona de los 5.000 dólares aproximadamente, ¿vale? Además, el gráfico semanal me da también la señal de compra. El hash. Aquí en gráfico semanal todavía no lo ha dado, ¿vale? Con lo que yo, por ejemplo, en estas últimas señales que ha dado, sí se ha dado que tanto el gráfico diario como el gráfico semanal han dado esa señal de compra. Ustedes ven en esta zona de aquí, en gráfico diario. Señal de compra, tanto en este punto como en este punto de aquí, ¿vale? De momento, en el gráfico semanal no nos lo ha dado. Y si yo viera ese retroceso, señal de compra en gráfico semanal del hash. Retroceso. Ganamos la media de 21 sesiones, tal como lo vimos aquí, ¿vale? Entonces, esa sí sería la indicación o las probabilidades o posibilidades. Serían más altas que entrar en el momento en el que estamos, ¿vale? No solo se dejen llevar por que el hash ya ha dado esa señal de compra, combínenlo con otros indicadores o con otros movimientos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo en el diario nos da señal de compra, en el semanal nos da señal de compra. Y aquí en este movimiento ya rompemos esa media de las últimas 21 sesiones y desde ahí mirar todo el movimiento alcista que tuvimos. Aquí, una vez más, gráfico diario, señal de compra. Este movimiento fue este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Señal de compra en gráfico diario, señal de compra en gráfico semanal y mirar aquí cómo ya rompemos la media de 21 sesiones y tenemos un nuevo movimiento alcista. Por eso yo hasta que, una vez más, no vea ese tipo de movimiento o no vea un retroceso, no voy a comprar. Entonces, espero que esté claro. Paren de preguntarme si comprar ya o no. Sencillamente tomen sus propias decisiones. Pero ese es el movimiento que yo o que a mí me gustaría ver antes de comprar. Y lo vuelvo a repetir, yo no compro las resistencias, no compro los altos. Que el precio rompe y sale disparado, bueno, ya tomaré mis decisiones. Sin embargo, en estos momentos no me voy a plantear comprar. Que lo voy a tradear, claro que sí, lo he estado tradeando, he estado escalpeando. Sin embargo, como posición de hold, para un movimiento más grande, de momento no voy a entrar. El precio nos tiene que dar un retroceso tarde o temprano. El mercado tiene que sacudir a todos aquellos que se han puesto en largo o que han comprado por estas zonas de por aquí, antes de seguir subiendo. Ahora, otra cosa. Dicho esto, mirad, esta es una tabla que nos indica el porcentaje de caída y el porcentaje de ganancias cada vez que hemos tenido la indicación del hash, la indicación de compra del hash ribbon. Y ustedes pueden ver que la verdad es que las ganancias comparado con, las ganancias comparado con las pérdidas son mucho más altas, ¿vale? Entonces, mirad, en enero del 2019, justo cuando el hash nos da la señal de compra, tuvimos un retroceso del 7%. Sin embargo, tuvimos unas ganancias del 285%. En agosto del 2016 tuvimos una caída del 3%, que tuvimos unas ganancias del 3274%. En enero del 2015 es cuando hemos tenido un porcentaje de caída más grande, de un 42%, ¿vale? Que fue esta caída de aquí que he comentado ahora y que es la que a mí me gustaría ver, que es el movimiento que a mí me gustaría ver. Este tipo de caída, una caída de un 30%, un 40%, el hash dando esa señal de compra, esa sería para mí la señal de entrada, ¿vale? Y bueno, ustedes pueden ver que en todas las fechas que el hash ha dado una señal de compra, estos han sido los porcentajes de caída. Y de media hemos tenido una caída de un 11%, sin embargo, las ganancias de media hemos tenido un 5378%, ¿vale? En abril del 2015 retrocedió un 9% y dio unas ganancias de un 8303%. Entonces, una vez más, cada uno tome sus decisiones. Si a lo mejor estás pensando en Bitcoin como inversión a 5 años, 3, 5 años, pues probablemente podría ser un buen momento de compra. Pero si estás viendo, si vas a estar viendo el gráfico cada día, cada semana, pues probablemente no es o no sería un momento de inversión. Pero viendo esta tabla, obviamente, el que el hash nos haya dado esa señal de compra en el gráfico diario, ¿vale? Pues siempre ha sido sinónimo de grandes beneficios, ¿vale? Así que bueno, con esta información que les acabo de dar y con lo que yo les acabo de comentar, que es lo que yo haría o lo que voy a hacer y de momento yo voy a ser paciente, ¿vale? Cada uno tome sus decisiones, ¿vale? Ahí está la información, ahí están los datos, con lo que obviamente viendo esos datos, cada uno dependiendo de su riesgo o beneficio, cómo maneje su riesgo o beneficio, tiene que tomar sus propias decisiones. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Por favor, like, comenten ustedes qué piensan, suscríbanse si no están suscritos y si no es mucho pedir, por favor, dale a compartir. Gracias. Hasta luego.